Con el auspicio de Banco del Pacífico. Bienvenidos a la segunda parte de esta serie especial sobre la historia de violencia que ha sufrido Colombia durante más de cinco décadas y que hoy en día mira con optimismo la posibilidad de encontrar esa tan añorada paz. Hay decenas de libros escritos sobre Pablo Emilio Escobar Gaviria, pero sin duda una de las fuentes directas para conocer detalles y no fábulas sobre su vida es John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, a quien lo entrevisté en Medellín hace algunas semanas. Durante dos días, en lugares diferentes, se llevaron a cabo las entrevistas con dos horas y media de grabación. Junto a Popeye recorrimos las calles de Medellín, donde operaba la más temible banda de sicarios al servicio de Escobar. También fuimos con Popeye al cementerio, donde está la tumba de Pablo Escobar. Este es el diálogo sin compromisos, sin ambajes y sin condiciones, con uno de los hombres de confianza del patrón y asesino confeso de 250 muertes, por los cuales pagó 23 años de cárcel. Iniciamos. Soy José Toledo. Y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios. Queremos construir una nueva Colombia, reinseñarla y hacer un dibujo de una Colombia que sea posible para todos. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Hay que hacer la paz con el Estado, con la Constitución. La violencia del narcotráfico, los sicarios, el secuestro versus el Estado y la sociedad protagonizaron una guerra sin cuartel, con miles de víctimas a su haber. Los cárteles de la droga entre los años 70, 80 y 90 pusieron de rodillas a todo el país. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y anhelado... Sin duda, uno de los más sanguinarios, violentos y despiadados fue el cartel de Medellín, liderados por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hoy, Medellín luce radiante, moderna y alegre. Sin embargo, cuando mencionamos a Pablo Emilio Escobar Gaviria, aún persiste el nerviosismo en la gente de Medellín. Unos por temor y otros por respeto, así como lo oyen. En realidad, Medellín tuvo dos épocas negras. Una fue la del narcotráfico, que fue cuando llegó el señor Pablo Escobar, cuando estaba puesto el apogeo del narcotráfico, el apogeo de los sicarios, cuando pagaban policía a un millón de pesos, cabeza de policía en ese tiempo. Era muchísimo dinero. Yo estaba muy pequeño, tenía alrededor de 7, 8 años, más o menos, aproximadamente. Esa época era bastante dura porque mucha parte de mi familia era policía, porque era lo que se podía conseguir en ese tiempo con mayor accesibilidad, pues, en un estrato medio-bajo. El año 2015 ha sido reconocido por analistas, periodistas, politólogos y ciudadanos en general como el año del perdón. Y es que en otras épocas no se hubieran dado los hechos que ocurrieron justamente en el 2015. Por ejemplo, a 30 años de haber ocurrido la masacre aquí en el Palacio de Justicia, en Bogotá, el expresidente de aquel entonces, Belisario Betancur, el exquerrillero del M-19 y ahora congresista, Antonio Navarro Wolf, y los familiares del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes, se reunieron para perdonarse. Y es que Colombia ha vivido una guerra interminable y quizá uno de los hechos más impresionantes de violencia fue justamente el protagonizado por el M-19 cuando se tomó la Corte Suprema de Justicia y luego el gobierno de Virgilio Barco ordenó al ejército la retoma del Palacio a punta de bala y tanques de guerra, como lo cubrieron las cadenas de televisión. General Vargas recibió autorización de mandos superiores para tomarse la Corte. Ofreció dos alternativas, ambas fueron autorizadas y ambas se cumplen. La primera consistía en penetrar con tanques de guerra Cascabel al interior de la Corte, derribando la puerta como en efecto se hizo hacia las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, pidió cese al fuego. Dijo que así se evitaría un desenlace fatal. Varias horas de retención fueron liberadas en medio de un intenso tiroteo. Escasamente balbucearon frases de angustia. Pero ¿por qué ocurrieron casos como estos? La razón, según la historia colombiana, se debió al narcotráfico. Y es que la cocaína fue la droga que más demanda alcanzaba a finales de los años 70 y la pasta de coca peruana la más apetecida. Pablo Escobar nació en Medellín y según diversas biografías escritas por periodistas, ex socios, lugartenientes, amantes e incluso por su propio hijo, la vida delictiva del patrón se inició muy temprano. Influyentes como su primo Gustavo Gaviria y luego su cuñado José Henao fueron claves en su accionar. Pero su mente criminal y su ambición no tenían límites. Alcanzó lo más alto en la escala de terror. Quizá una de las pocas personas vivas que aún quedan y que conocen de cerca esa historia es John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Después de haberse entregado a la policía y haber permanecido 23 años, tres meses en las cárceles de Colombia, se convirtió en el testigo confeso de múltiples casos que horrorizaron al país y al mundo. ¿Por qué Popeye? Popeye es porque yo estuve en la escuela de la Marina. Una escuela de grumetes donde se entrenan los suboficiales de la Armada Nacional. Y yo era con un bambón y era fornido y era peleador y un día llegué a mi barrio, al éxito de Colombia, acá en Medellín y una vecina me vio con el queso de marino y el uniforme y me colocó el remoquete de Popeye y quedé así Popeye para siempre. Para Popeye, Colombia está marcada por el dolor y la violencia. Colombia es un país muy hermoso, pero Colombia es un país construido sobre un cementerio. Colombia es un gran cementerio en los campos y en las ciudades. Pero ¿cómo es que Pablo Emilio Escobar Gaviria ingresa a la política? Según Popeye, Escobar ya había sido reconocido dentro del narcotráfico, aunque pretendía disimularlo, puesto que sus centenares de obras benéficas en barrios de miseria eran apreciadas por los más pobres, quienes aún lo idolatran. Ser líder del cártel de Medellín no le era suficiente. Pablo Escobar quería otro tipo de poder que lo consiguió en parte al llegar al Senado de Colombia. Pablo Escobar ya había sido reconocido dentro del narcotráfico, aunque pretendía disimularlo. Sus centenares de obras benéficas en barrios de miseria eran apreciadas por los más pobres, quienes aún lo idolatran. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! ¡Esta es la obra! ¡Viva Gaviria! Ser líder del cartel de Medellín no le era suficiente. Pablo Escobar quería otro tipo de poder que lo consiguió en parte al llegar al Senado de Colombia. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Pablo Escobar entra en la guerra ¿por qué? Porque Pablo Escobar quería el poder político, ya tenía el poder económico. Y la mafia más grande que hay en la República de Colombia son los políticos. Y los políticos no van a permitir que usted entre siendo un narcotraficante a la élite política de Colombia. Rodrigo Lara Bonilla se opuso férreamente a la presencia de los narcotraficantes en la política y fue el causante del retiro definitivo de Escobar del Senado. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus abiesos fines para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Ya el doctor Luis Carlos Galán había expulsado a Pablo Escobar Gaviria de su movimiento porque Pablo Escobar Gaviria parecía como un próspero ganadero y un industrial de Medellín. Y el diario El Espectador, don Guillermo Cano, es el que saca su foto y dice que es un narcotraficante y que fue detenido viniendo con una pasta de coca del Ecuador y venía por Nariño, por Pasto. Entonces Pablo Escobar Gaviria sigue con su campaña política. Al expulsarlo, el doctor Luis Carlos Galán lo recibe en su movimiento político el doctor Alberto Santofimio Botero. Entonces ahí entra el doctor Alberto Santofimio Botero y ahí empieza la rencilla ya con el ministro de Justicia. Y el ministro de Justicia le hace un debate político a Pablo Escobar Gaviria en el Congreso. Dentro del Congreso de la República, Pablo Escobar Gaviria no tenía el apoyo ni la fuerza que tenía Rodrigo Larabonilla, ni su locuacidad, el Rodrigo Larabonilla. Porque era un orador nato, Pablo Escobar no era tan buen orador. A Pablo Escobar allí le dieron la pela de su vida dentro del Congreso de la República. Pero resulta que el ministro de Justicia tenía que salir del Congreso y llegar a las calles y Pablo Emilio Escobar Gaviria en las calles era un rey. Y ahí sabía cómo lo podía matar y mata a Rodrigo Larabonilla. Esa fue su sentencia de muerte, cuyo magnicidio ocurrió el 30 de abril de 1984. Y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Fue la declaratoria de guerra a quienes osaban enfrentarse a Pablo Escobar. Han querido aprisionar a Colombia en una democracia restringida, incompleta, artificial, tímida, no comprometida con los verdaderos intereses populares. Y contra eso estamos. Otro de los que combatió decididamente al narcotráfico y defendió la extradición fue el líder del liberalismo, Luis Carlos Galán. Y en esa época, favorito para ganar las elecciones. El doctor Luis Carlos Galán entra a una contienda política y le va mal. Entonces el patrón lo deja tranquilo cuando gana el doctor Virgilio Barco. Pero ya después viene para la contienda política del 90 al 94 y vienes con todo. ¿Y quién quería ser presidente de Colombia? El doctor Alberto Santofimio Botero. Entonces empieza a decirle a Pablo Escobar que es seguro presidente, que lo va a extraditar, que Galán tiene que morir. Eso es absolutamente confirmado. Es decir, usted estuvo presente en la gudo. Yo estuve sentado así, así como estamos nosotros acá. ¿Cuándo él le aconsejó eso? Cuando se lo dijo. Yo se lo dije en juicio. ¿Qué le dijo? Dijo, Pablo, si no matas a Galán, es seguro presidente y te va a extraditar. Cuando el patrón empezaba a pensar, porque el patrón cogía y arrancaba la punta de una hojita y se la comía así, movía así la camisa. Era cuando estaba mal maquinando. Yo decía, se va a morir un hijo de puta grande. Y nos miraba a nosotros, ya sabía que nosotros que teníamos que ir a matarlo. Y ahí mismo Santofimio le decía, Pablo, mátalo. Pablo, mátalo. Entonces el patrón tomó la decisión de matar a Luis Carlos Galán. Y en esa muerte, que obviamente todo el mundo condena, ¿cuál es su participación exacta? Mire, realmente yo traté de matar al doctor Luis Carlos Galán aquí saliendo de la Universidad de Medellín, acá en Medellín. Fracasamos ahí porque le íbamos a dar con un mortero al carro y después le íbamos a iniciarlo con un mortero y después le íbamos a dar fusil. El doctor Luis Carlos Galán ya todo lo que vuela a paisa no se le puede arrimar porque él ya no vuelve por acá a Antioquia. Y entonces ya se reúnen Pablo Emilio Escobar Gaviria y se reúnen José Gonzalo Rodríguez Gacha, que es otro hombre grande del cartel de Medellín. Y se reúnen Jorge Luis Ochoa Vásquez. Y se toma la decisión de que el que ya toma la punta de lanza para matar a Luis Carlos Galán es José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Y ya Pablo Escobar coloca a Carlos Castaño Gil, que era empleado de Pablo Escobar. Ya entra el DAS, Departamento de Administrativos de Seguridad, que es una dependencia que depende del Ejecutivo, del Presidente de la República. Ningún bandido del mundo arrodilla un país sin contar con el mismo Estado. Y Pablo Escobar Gaviria contó con Carlos Castaño, que era empleado de él. Y Carlos Castaño le manejó el DAS. ¿En esa participación usted contrata a quienes debían asesinar directamente a Luis Carlos Galán? Mire, ¿cuál es mi participación en el magnicidio? Ya cuando Carlos Castaño está detrás de Luis Carlos Galán, entonces Carlos Castaño me dice a mi pop, necesitamos una mini Ingram, una mini Atlanta, que es una ametralladora pequeña, 380. La ráfaga es letal. ¿Que no había aquí? Sí, era difícil de conseguir, pues ya las conseguía. Hay que voltear mucho. Dicen que para los chalecos de la época los pasaba. Yo no soy experto en eso. Pero como la bala es pequeñita y la ráfaga es muy fuerte, pasa del chaleco de la época, no los chalecos de hoy en día, es otro paseo. Yo consigo la ametralladora, la coloco en Bogotá y Luis Carlos Galán muere con una ametralladora 380. No se sabe si fue con la mini Ingram que yo conseguí o una mini Atlanta que consiguió Carlos. Pero Luis Carlos muere con una 380. Con esa 380 matan a Pizarro. Con esa misma clase de arma, 380, matan a Pizarro, matan a Bernardo y matan a José Antequera. Es la misma arma en todos los magnicidios. ¡Aquí Mariano! ¡Aquí Mariano! ¡Aquí Mariano! Quiero pedirle al doctor César Cabilla, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las panteras de mi padre y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Salvis que a Colombia. Revisar estos hechos no deja de sorprendernos, pero más aún cuando lo cuenta un protagonista, alguien que tuvo mucho que ver con esa historia que Colombia quiere olvidar para siempre. Ya regresamos con más del testimonio de Popeye, quien narra sin imutarse del atentado cometido al avión de la compañía Avianca donde murieron todos sus ocupantes, menos a quien estaba dirigida esa bomba. Y es que querían asesinar al entonces candidato a la presidencia de Colombia, César Gaviria. Sin embargo, se salvó de milagro. Popeye desempolva algunos detalles sobre la colaboración que tenía Escobar para perpetrar estos crímenes. Ya regresamos. ¿Por qué esperar una fiesta para poder bailar? ¿Por qué esperar un avión para poder volar? ¿Por qué esperar un concierto para poder tocar? ¿Por qué ir al banco si puedo hacer todo por internet? ¿Por qué hacer filas si puedo llevar mi banco banco a cualquier lugar? Banco del Pacífico, innovando desde 1972, presenta su última innovación. Nueva banca digital. Más segura, más ágil, más fácil, más cómoda. Estás en el mejor lugar para innovar. Banco del Pacífico. Tu banco banco. En 1989 ocurre el atentado contra el vuelo 203 del Boeing 727-21 de Avianca. Aquí murieron 101 pasajeros y 6 tripulantes, cuya bomba en el interior fue puesta para asesinar al sucesor de Luis Carlos Galán en la candidatura a la presidencia de Colombia, César Gaviria, quien por fortuna había cancelado su viaje minutos antes de abordar el fatídico vuelo. Según Popeye, el cártel de Medellín cometió este y otros atentados con la complicidad de algunos miembros de la propia policía colombiana. Y el DAS cooperó para el magnicidio de Luis Carlos Galán, cooperó para el magnicidio de José Anteque, que era un líder de izquierda muy importante de Colombia, cooperó para el magnicidio de Bernardo Jaramillo Osa, cooperó para el magnicidio del comandante Carlos Pizarro León Gómez dentro de un avión en pleno vuelo, cooperó para que el cartel de Medellín, mire lo delicado que lo voy a decir, dinamitara un avión en pleno vuelo donde murieron 3 norteamericanos y 104 colombianos. El mismo DAS subió la bomba al avión. El mismo DAS subió la bomba al avión. Eludieron todos los controles del aeropuerto El Dorado. Nótese usted lo que le voy a decir. La muerte de José Antequera fue dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá, que el DAS tenía el control. La Policía Nacional aparentemente era la que lo tenía, pero era el DAS. Nótese que dentro del aeropuerto El Dorado muere Bernardo Jaramillo Osa. Nótese que dentro del aeropuerto El Dorado se sube el arma al avión de Avianca donde matan a Carlos Pizarro León Gómez. Nótese que dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá, estoy hablando de Bogotá, se sube la bomba al avión de Avianca. Los secuestros y posterior muerte de varios periodistas, entre los que se encontraba Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, los asesinatos contra decenas de jueces, políticos, miles de policías y ciudadanos, fueron dilucidados en gran medida con la confesión de Popeye, quien se convirtió sin duda en hombre de confianza, secretario privado y uno de los principales sicarios de Escobar. Pues cuando yo salí de prisión vino la hija de la autora Diana Turbay, la autora Diana Turbay la secuestró el cártel de Medellín y en el rescate de la Policía Nacional matan a la autora Diana Turbay, pero los culpables no son, no es la policía sino el cártel de Medellín porque nosotros la secuestramos. Ya que tocamos el tema justamente de Diana Turbay, ¿en qué momento Pablo Escobar decide empezar los secuestros? Porque empiezan los secuestros justamente con Diana Turbay, y otros periodistas más. Mire, vea, realmente Pablo Escobar Gaviria era una mente privilegiada, era una mente del mal, era un hombre con una mente poderosa. En Colombia hay tres poderes, llamémoslo cuatro con la prensa. Pablo Escobar empieza a atacar la clase política, que es la que toma la decisión en la República de Colombia, y la prensa. Empiezan los secuestros en el año 1988, yo secuestro a Andrés Pastrana de Arango cuando era aspirante a la alcaldía de Bogotá, lo traigo a la ciudad de Medellín, un secuestro, una operación helicotransportada única en el mundo para la época, súper novedosa, con helicópteros, y fue una cosa comando en la ciudad de Bogotá. Ya después Pablo Escobar empieza a secuestrar periodistas, empieza a secuestrar políticos, ¿por qué? Porque va creando un ambiente para buscar una negociación de tumbar en la Constitución la extradición. Entonces Pablo Escobar empieza a presionar con bombas, con muertos, y empieza a atacar la policía, empieza a atacar el ejército, empieza a atacar los cuatro poderes del Estado. Entonces ya cuando ya Pablo Escobar logra secuestrar a Diana Turbay, ya Pablo Escobar, nosotros secuestramos a Andrés Pastrana de Arango, buscando un ambiente en la clase política para buscar a una constituyente, que es lo que está buscando la FARC hoy en día. A moto propio, yo quise hablar con la hija de la doctora Diana Turbay, la doctora Carolina. Y ella fue muy fuerte, ella me perdonó, yo le pedí perdón en nombre del cartel de Medellín, ¿por qué? Porque yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín, y tengo la responsabilidad histórica de pedirle perdón a las víctimas del cartel de Medellín. La única vez que yo vi llorar a Pablo Escobar Gaviria fue cuando mataron a su cuñado Mario Henao. ¿Quién es Mario Henao? Es hermano de doña Tata, doña María Victoria Henao, esposa de Pablo Escobar. Mario Henao era el hombre que empezó con Pablo Escobar Gaviria junto con Gustavo Gaviria Riveros y el negro Pabón desde abajo, empezaron robando bancos, secuestrando, haciendo unos secuestros muy importantes para la época. Y Mario Henao era el hombre que Pablo Escobar tenía en la sombra cuando lo mataban, si lo mataban a él, para que él tomara el control del cartel de Medellín para que pudiera proteger su familia y siguiera con la organización. Nosotros estábamos con Mario Henao en el Magdalena Medio Antioqueña cerca de la Hacienda Nápoles en un puesto que se llama Estación Cocorná, en un pueblito. Allí llegó el bloque de búsqueda de la Policía Nacional. A nosotros, el tercer anillo nos avisa de que viven unos helicópteros en línea. Pablo Escobar se coloca los tenis, nosotros cogemos los fusiles. Y cogemos la montaña. Mario Henao dijo, no, esos helicópteros no vienen para acá. Ustedes son muy miedosos. Esos helicópteros vienen porque aquí hay mucho laboratorio. Pues, sin embargo, yo me voy a bañar para correr fresco, porque hace mucho calor en esa zona. Él se metió a bañar y nosotros salimos. Nosotros que salimos, cuando entraron los helicópteros, se ametrallaron y mataron a Mario Henao. Ya salimos nosotros con el patrón hasta una caleta cerca de la Hacienda Nápoles, Parcelas, California. Cuando ya Pablo Escobar es informado de que Mario Henao murió, el patrón deja la mirada perdida hacia el horizonte y empiezan a salir las lágrimas. Pero no llora como lloramos nosotros los mortales. No soy yo, soy ni una vez. Ni nada, era mirando y le salían las lágrimas con la mirada perdida. Se secó las lágrimas y a pelear, papito. Al igual que sus sicarios, como dice Popeye, Escobar también gozaba del cariño de algunas de las mujeres que en su momento fueron muy famosas en Colombia. Pablo Escobar tuvo tres mujeres que yo le conocí, que fue Wendy Chavarriaga Gil, Virginia Vallejo y el Cisofía. Y doña Tata, pues que él defendía su hogar a capa y espada. Porque Pablo Escobar era un hombre que era muy leal con su familia. Él tenía sus amantes, pero era un hombre que no iba a dañar su hogar por un amante. Porque él decía, yo a Tata la conquisté con unas chocolatinas que vendían aquí chiquiticas. Y unos disquitos así negritos. Y a usted mamita la conquisté con apartamentos de tres pisos, Mercedes, que en esa época no había Mercedes aquí, no traídos por la mafia y los políticos. Y toneladas de oro. ¿Cómo se le ocurre a usted, Popeye, enamorarse de una chica que antes fue amante de Pablo Escobar? Mire, Pablo Escobar no era un hombre que fuera un hombre arrogante con lo que él tocara. Él no era un dios, era un hombre supremamente sencillo. Él ya había terminado la relación con Wendy Chavarria Gajil y yo equivocadamente tomé relación con ella, pero le informé a Pablo Escobar. Como yo era un hombre leal a Pablo Escobar, y yo peleaba duro. Porque es que todo el mundo, dicen que Pablo Escobar era muy importante. Sí, señor, claro. Pablo Escobar era más importante que yo, cien millones de veces. Rico, pues yo era un empleado. Pero Pablo Escobar vivía en sus escondites o caletas. Y nunca salía a matar. Los que matábamos éramos nosotros. De los cuales, de la organización más de 3.000 sicarios, no quedamos cuatro en el mundo. El único en Medellín soy yo. Porque en esta tierra, encima o debajo de ella. ¿En qué momento Pablo le pone a elegir a usted? El patrón me dice, ponga cuidado que ella no es mujer para usted. Porque yo soy muy sincero y siempre digo la verdad. Yo nunca me vendo pues que yo era socio de Pablo, ni que le he gritado, no, no. Soy un empleado. Y Wendy era mujer de narcotraficante. Yo era sicario y ganaba dinero, pero ella enseñaba su avión particular, sus cosas, ¿me entienden? Y yo era sicario. Era buen sicario, pero era sicario. Yo siempre he conservado ese puesto. Entonces el patrón, ponga cuidado. Y el patrón empieza a investigar a ella porque le parece muy raro que ella se haya fijado en mí. Y el Pablo Escobar era una mente. Y ella realmente no se estaba fijando en mí. Era buscando un vehículo para llegar a Pablo Escobar. Esperando que yo le dijera a ella en las noches de pasión de que yo iba a poner el patrón. Me entregara las autoridades, me torturaba y le llegara al patrón. Porque si yo iba a poner de él, sabía dónde estaba él. Pablo Escobar me llama a mí y me muestra una grabación donde Wendy está hablando con el bloque de búsqueda de la Policía Nacional, con los que estamos peleando la policía. Y donde ella le está diciendo a un comandante del bloque de búsqueda que yo no le he dicho dónde está Pablo. Que yo le dije que el patrón estaba en Venezuela, que no haya llegado a la ciudad. Pero que en el momento que yo le dijera a ella dónde estaba el patrón, que yo le informaba para que me echara el mano a mí. Entonces el patrón me dice, bueno, Bopeye, ¿qué hacemos acá? Le digo, no, patrón, la razón la tiene usted. Es donde yo tomo la decisión de matar a Wendy. No, yo mando a los hombres míos. Porque ya es una cosa de amor y muy berraca la cosa. Entonces es bien complicado. Pero es cierto que usted, claro, usted estuvo presente. Yo fui el que le puse la cita y le hice una llamada y oí los tiros por el teléfono y por acá. Y cuando salí de, vi que los muchachos ya salieron de la bronca. Porque yo los tenía yo antes en un restaurante donde le coloqué la cita a Wendy. Yo ya pasé y la vi a ella ahí tirada en un charco de sangre. ¿Y Pablo Escobar qué le dijo cuando usted le contó eso? No, nada, ya cuando llegué donde el patrón ya sabía que ya la había matado. El patrón es un hombre serio. Y por eso la gente dice, es que ustedes son unos psicólogos. ¿Ustedes cómo van matando a la gente así? No, señor, lo que pasa es que esto se llama mafia, ¿oyó? Esto no se llama el convento del hermano Clavo ni nada. Esto es mafia. Y aquí hay sangre y hay bala. Y el que se meta esto sabe que tiene que ser leal. Entre 1989 y 1993, 120 carros bomba explotaron en diferentes ciudades de Colombia, según el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. La guerra entre el Estado colombiano y el cártel de Medellín se había desatado. Ya Jorge Lío Ochoa Vázquez, trae el terrorista de la ETA, le enseña a Cuco, que era un ingeniero electrónico, y se estallan los carros bomba en Colombia. Cuando estalló el primer carro bomba, la policía quedó así ya. Tuvieron que ni los norteamericanos. Los norteamericanos vinieron y le dijeron a la policía colombiana, bienvenidos al terrorismo. Esto es una técnica que viene de España, es una técnica supremamente complicada para la época. Ya hoy en día los detonan con teléfonos celulares, otra cosa. Y día a día y después ya la guerrilla empezó a aprender estas técnicas. Se dieron cuenta que la guerra se ganaba con carros bombas. Escobar y su equipo quería acabar con la extradición y la única forma, según la historia contada por los colombianos y por el propio testimonio de John Jairo Velázquez Vázquez, Arias Popeye, era a través del terrorismo. En medio de ello surge una esperanza cuando se logra un acuerdo entre el gobierno y Escobar para que el capo se entregue a la justicia. Pablo Escobar diseña su propia cárcel en Medellín y decide cumplir el acuerdo. En un momento regresamos para que Popeye narre los entretelones de este episodio que parece sacado de un guión de película, pero que en realidad ocurrió en Colombia. A esta hora aquí sobre la carrera 28-27 frente a las dependencias del DAS acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí alcanzamos a divisar numerosos muertos y heridos que necesita con urgencia ambulancia. Podemos informar lo siguiente. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS que quedó totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Pues la guerra fue brutal. Nosotros teníamos encima la CIA, la DEA, la policía, el ejército. La guerra fue brutal. En estas calles que usted recorrió para llegar a este hotel murieron 540 policías, 800 policías fueron heridos por manos de cartel de Medellín, murieron 2.100 hombres de nosotros y murieron más de 6.000 jóvenes de los barrios porque la policía los ametrallaba pensando que eran sicarios de Pablo Escobar. Esto aquí hubo una orgía de sangre, hubo muchas bombas. Aquí murió el gobernador de Antioquia en esa época. Aquí en estas calles murió el comandante de la policía, el coronel Valdemar Frankie Quintero. Acá esto fue una orgía de sangre lo que hubo en la ciudad de Medellín. Escobar quería acabar con la extradición y la única forma era con el terrorismo. En medio de ello surge una esperanza cuando se logra un acuerdo entre el gobierno y Escobar para que el capo se entregue a la justicia. Pablo Escobar diseña su propia cárcel en Medellín y decide cumplir el acuerdo. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Pablo Emilio Escobar Gaviria llega a la cárcel de la catedral porque hay una negociación con el gobierno de César Gaviria Trujillo. Emite unos decretos, el decreto 303 del 3030 del 2047 para el sometimiento a la justicia. Pero a Pablo Escobar ni a nosotros nos sirve porque está la extradición viva. Entonces Pablo Escobar acepta que se entregue el clan Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez. Se entregan a la cárcel de Itagüí. Nosotros estamos esperando que cayera la extradición. En junio de 1991, que se reúne la constituyente, se reforma la Constitución Nacional, el artículo 35, se saca la extradición de colombianos hacia el mundo. Ahí el gobierno había exigido que se entregara el hombre más importante, Pablo Escobar, el primero que me entregó, soy yo. Llego a la cárcel de la catedral, yo llevo un teléfono grande, no existían los teléfonos de celular, ni los teléfonos grandes, que emitía una fuerte señal de radio. Era un teléfono muy fácil de detectar. Entonces, yo llego a la cárcel, le marco al patrón, me entregué ese patrón, que esto está bien acá, porque la cárcel la habíamos construido nosotros. Nosotros pasamos a hacer la cárcel por ahí. Sí, yo hice la avanzada. Sí, yo hice la avanzada, esa es la palabra exacta. Entonces ya llega el patrón y el patrón se somete al caer la extradición. Y ya es un acuerdo que teníamos con el gobierno. Ya llevamos en la cárcel más o menos 13, 14 meses y Pablo Escobar seguía en su guerra contra el cartel de Cali, guerra contra los paramilitares. Escobar Gaviria seguía liderando el narcotráfico desde la cárcel y por ende la guerra contra el cartel de Cali. Y por aquellos días ocurre un hecho que provoca la fuga del capo. Dos de sus ex socios, Galeano y Moncada, según Popeye, traicionan al patrón. Él descubre que supuestamente le robaban y no le enviaban el dinero respectivo cada mes. Y Pablo Escobar les ordena que vayan a verlo para que expliquen lo sucedido sin que ellos intuyan que sería el final de sus días. Ellos quedan en enviarnos 500 mil dólares mensuales para nosotros subsistir dentro de la cárcel. Y esos 500 mil dólares llegaron durante 11 meses. A los 11 meses ya no llegó el dinero y no 50 millones de pesos. Entonces el patrón dijo devuélvales el dinero que nosotros no estamos aguantando a mí. Y el acuerdo no era este. Pablo Escobar recibió una información de que Kiko Moncada y el negro Galeano están yendo a Cali. Los llevaban los hermanos Castaño Gil. Los llevó Fidel Castaño Gil y Carlos Castaño Gil. Y ellos arreglaron su problema con el cartel de Cali. ¿Y cuál fue el acuerdo? No seguir financiando a Pablo Escobar. Entonces el otro día sube Galeano y Kiko lleve papito. Ahí son muertos son descuartizados y quemados. No, Pablo Escobar no. Eso es falso. Eso es falso. Pablo Escobar no. Que Pablo Escobar era un asesino. Nótese que yo a usted nunca le voy a decir que el patrón era más guapo que nosotros. Pero siempre nos mandaba a matar a nosotros que nosotros éramos empleados. A él si le tocaba matar mataba. Para nosotros nos tocó matarlos, descuartizarlos y quemarlos. Tengo que ver en la muerte de muchas personas. Los procesos dicen que son 3 mil pero los muertos son más de 50 mil. Pero realmente yo he matado más o menos unas 250 personas de mi propia mano por los procesos. Porque a mí me han hecho estudios de psicopatía y yo no tengo trajes de psicopatía. Yo ya llevo 16 meses libre vivo en sociedad aquí en Medellín. No es fácil la libertad porque hay dos países el de la televisión y el real. El de la televisión es perfecto. Aquí todos nos amamos. Pero el real es de miedo. Aquí todos nos odiamos. El señor presidente de la república dice que van a apoyar a los combatientes de la FARC, que van a apoyar a todas las personas que hagan la paz. Pero no apoyo con Popeye que es uno solo del cartel de Medellín. Yo tengo la mente criminal más fuerte que puede haber en la república de Colombia en este momento porque tengo la experiencia de Pablo Escobar y 23 años, 3 meses dentro de las cárceles de Colombia que en esa época no eran suaves. Este hecho obliga al gobierno de César Gaviria a intervenir en la cárcel, algo que parecía increíblemente prohibitivo y envía a tropas del ejército para trasladar a Escobar a otra cárcel. Y es allí cuando Pablo Emilio Escobar decide fugarse de la catedral y volver a las calles de Medellín a guerrear, como llaman los colombianos, al enfrentamiento delictivo. Ya regresamos con más de este testimonio exclusivo para Ecuador que revela detalles sobre la unión de todos sus ex socios para matarlo, los llamados pepes que significa perseguidos por Pablo Escobar. ¿Por qué esperar una fiesta para poder bailar? ¿Por qué esperar un avión para poder volar? ¿Por qué esperar un concierto para poder tocar? ¿Por qué ir al banco si puedo hacer todo por internet? ¿Por qué hacer filas si puedo llevar mi banco banco a cualquier lugar? Banco del Pacífico innovando desde 1972 presenta su última innovación nueva banca digital más segura más ágil más fácil más cómoda estás en el mejor lugar para innovar Banco del Pacífico tu banco banco todos sus enemigos y hasta sus ex socios se unieron contra Escobar la cacería fue brutal y según Popeye Escobar empieza a cometer errores que más adelante le costaron la vida y es que su desesperación por hablar con su familia vía telefónica era tal que empezó a descuidar detalles lógicos de seguridad en aquella época para esto la policía colombiana contaba con un gran apoyo del gobierno y según se ha dicho de los Estados Unidos para darle cacería al hombre más buscado de Colombia hábleme ese día que se levanta usted y le dice a su patrón a su jefe con quien ha pasado tantos años le dice patrón yo me voy a entregar mire realmente yo he estado en los Estados Unidos de Norteamérica yo hice un curso allá de triangulación el patrón me envió a hacerlo para la época existían pues esos teléfonos grandes que en la ciudad de Medellín habrían 100 teléfonos eran muy costosos entonces yo le expliqué al patrón como lo triangulaban a uno como lo que yo aprendí allá y dejamos de utilizar esos teléfonos porque lo triangulaban a uno las autoridades entonces yo me entrego con el patrón a la cárcel a la catedral soy el primero que llego allá me vuelo con él y me quedo con Pablo Escobar tres meses más o menos a los tres meses él hace una llamada y nos llega el ejército yo le decía patrón mire usted está haciendo esa llamada mire la avionetica hay una avionetica pequeña que cuando uno hacía la llama inmediatamente le sobrevolaba la casa era tripulada era tripulada en esa época era tripulada es que estamos hablando ya hace veintipico de años estamos hablando de casi veinticuatro años es que bueno ya cuando viene la gente ahí si utilizan el avión fantasma no nosotros siempre nos tienen el avión fantasma siempre y aviones de los americanos en la trastrofera y dicen unas personas que saben no me puedo comprometer con ello de que movieron un satélite a Colombia pero la tecnología que ellos utilizaron para ubicar a Pablo Escobar era de israelitas ingleses y norteamericanos se unieron todos entonces el patrón hizo esa llamada y no se como nos salimos de ahí porque nos rodearon nos logramos salir entonces yo me quedé con él y a los días yo fui por el correo porque yo me disfrazaba de mujer para ir por el correo porque era un correo escrito era de doce pasos eso es muy bien manejado en la mafia yo voy por el correo y yo noto algo pesado porque yo siempre botaba todo lo que tuviera pilas que al patrón le mandaban linterna, radio y cosas a la gente y yo por solidaridad por lo que tenga pilas tiene un localizador entonces yo iba botando todo lo que tenga pilas el patrón me decía a ver Pope que me mandaron un radiecito lo más de bonito porque si les gustan los radiecitos que les gustaba oír las noticias yo digo patrón yo voté esa maricada no, vos sigues de puta miedo que mantenés a toda hora patrón yo voté esa maricada cuando yo veo el teléfono el teléfono no lo puedo votar cuando yo llego yo voto bien la cola porque yo sabía muy bien los seguimientos eran brutales esta ciudad estaba llena de ley esto es una cosa de loco lo que había aquí en la ciudad de Medellín yo sortié todos los retenes me decía me iba a mover muy bien por las calles pequeñas y todo iba vestido me paraba mucho pero a mí donde me paraban ahí nos damos pistola ahí me fumigaban a mí cuando llego y abro la puerta y entro y él me mira de una me dice ¿qué le pasa a Popeye? le dice nada patrón es que ahí viene un teléfono ah hermano ahora usted no va a empezar con esa cantaleta hermano de que nos van a ubicar por eso yo necesito el teléfono para llamar a la familia Popeye narra que la situación se hacía cada vez más insostenible con la persecución Dona Escobar y él presiente que sus días y las del patrón estaban contadas y me dice la palabra mágica si tiene miedo entréguese ahí se alinearon los planetas al otro día se entregaba el hermano del Roberto Escobar y Otoniel González Franco otro amigo importante del cartel de Medellín fuera de eso Pablo Escobar iba a cambiar de caleta y Pablo Escobar era muy organizado él no le informaba a uno del nuevo escondite hasta que uno no le dijera que se iba a ir con él cuando ya estaba el nuevo escondite le decía a uno hay una nueva caleta ¿va o no va? si uno le decía que no pues él se iba solo ¿en serio? sí, claro o sea, él no es que decía Popeye me acompañas y punto no, no porque es que él todo lo manejaba diplomáticamente él era un caballero él no lo obligaba a uno y nada no, nunca porque es que Pablo Escobar valía 20 millones de dólares 10 millones para los norteamericanos y 10 millones para el cartel de Cali y él va a llevar obligado a Popeye Popeye empieza a pensar en su propia vida y siente que más seguro que en las calles y caletas de Medellín estaría en la mismísima cárcel y toma la decisión yo estaba en esos días enamorado de una reina de belleza de acá en Medellín de Ángela María Morales y entonces yo me sonreí y me dijo ah Cupido te quería decir porque estás enamorado yo en las caletas no podía ver a mi novia pero resulta que a raíz de la política de sometimiento a nosotros nos daban visita sábado, domingo y miércoles en las calles porque eso lo ganamos en la guerra entonces el patrón me dijo pues Popeye si quiere entréguese entonces patrón déjeme yo lo pienso y a la noche le digo más tarde por la noche Juli Patrón yo me voy ah bueno mijo muchas gracias usted me ha servido mucho en la cárcel pronto me puede servir si me entiende pero tengo una cuenta una cosa van a tratar de matarlo en la cárcel si yo no me entrego lo van a matar en la cárcel no patrón yo corro el riesgo ¿estuvo decidido? decidido porque me fui más bien ¿sabe por qué? porque yo sabía lo que nos podía pasar con ese teléfono con John Jairo Velázquez Vázquez ¿usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? porque no le debo nada a la justicia y si me juguera porque nos iban a matar y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar ¿usted por qué se entrega a la justicia? pues para arreglar esta situación de que a toda hora persiguiéndonos y esto lo tenemos que arreglar como sea entonces aquí volvemos a ver ¿qué garantías tiene el gobierno de que ustedes no se vuelvan a que vuelva a suceder luego en la cárcel de Envigón? pues que estamos volviendo a entregarnos ¿quién está matando a los policías en Medellín? de eso no sé nada porque yo estaba escondido ¿quién pasó con la jueza? nosotros de eso no sabemos nada nosotros hace tiempo que no estábamos por aquí entonces no no tenemos conocimiento de nada ¿cuándo se va a entregar a Escobar? hace mucho tiempo no hablamos con él bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediato de la plaza de la América en el sector del occidente de Medellín Pablo Escobar acaba de cumplir ayer 44 años de edad su familia le había sido de vuelta de Frankfurt a Alemania y el bloque de búsqueda estaba presto a buscar comunicaciones de Pablo era el sistema más fácil de localizarlo a través de las comunicaciones y precisamente tal vez el desespero del jefe del cartel de Medellín con la situación de su familia lo obligó a utilizar sistema de comunicaciones con lo que los efectivos del bloque de búsqueda pudieron localizar en los tiempos del narcotráfico a inicios de los 80 por esta carretera era imposible pasar sin que Escobar esté enterado eran muchos los anillos de seguridad que secundaban al líder de la mafia colombiana estamos ubicados en el valle del Cocorná a unos 70 kilómetros de la hacienda más famosa del mundo construida por Pablo Emilio Escobar Gaviria a la que llamó Nápoles hoy convertida en un centro de atracción turística en Puerto Triunfo a las afueras de Medellín la historia de la hacienda Nápoles es realmente impresionante 3.600 hectáreas donde el líder del cartel de Medellín que arrodilló a toda Colombia planificó sus más sanguinarios atentados y curiosamente donde también disfrutó sus mejores momentos llenos de lujo y extravagancia sin duda los hijos de Escobar disfrutaron de estas maravillas aunque no por mucho tiempo estamos cerca de la casa de Pablo Escobar Gaviria aquí en Hacienda Nápoles y esta es la colección de autos que tuvo y que por supuesto eran muy famosos en la época están totalmente destruidos pero los mantienen dentro del museo aquí dice en la Hacienda Nápoles tenía el zoológico el ganado los aviones el helicóptero y una impresionante colección de autos antiguos que había ido comprando a lo largo de su vida cuando visitamos el garaje donde los guardaba vi también varios autos deportivos cubiertos con lonas y unas 50 o 60 motos nuevas aproveché el tema de los autos para preguntarle por el carro de Bonnie & Clyde eso es pura mierda que habla la gente ese es un carro viejo que conseguí en una charratería en Medellín otros dicen que era de Alcapone y los tiros yo mismo se los pegué con una sub ametralladora Juan José Hoyos un fin de semana con Pablo Escobar ingresar por estos caminos provoca una rara sensación de intranquilidad pese a que hoy ha sido convertido por las autoridades en un gran parque temático con acceso pagado por todos los turistas sin embargo no deja de ocultar las huellas del pasado en la siguiente entrega de estos especiales tendremos el desenlace de la entrevista con Popeye con quien recorrimos el cementerio donde están los restos de Pablo Escobar quien murió en su propia ley hasta entonces y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios queremos construir una nueva Colombia rediseñarla y hacer un dibujo de una Colombia que sea posible para todos el poder oscuro y migrante y automático hay que hacer la paz con el Estado con la Constitución